bueno bueno va a arrancar o no, mire mire, no arranca esta vaina, no arranca, apareció un gusano what? este es el bus más extraño que visto en mi vida hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal y sabía que me estaban esperando a ver que subíamos por aquí de Bogotá TM Roblox así que el día de hoy quiero hacer una ruta, pues a ver si puedo hacer una ruta, primero que todo en uno de los portales que no he entrado, si no estoy mal creo que el portal suba, no recuerdo si ya lo he usado pero este si no lo he usado, el de estación hospital creo que nunca he ido a ese, entonces hoy voy a ir a ver que bueno, bueno, hoy hay muy poca gente, no? pues bueno es que son como las 12 de la noche ya hay poca gente jugando, veamos que actualizaciones hay por aquí, zona B Norte, conoce el nuevo portal Norte como que conoce el nuevo portal Norte, hicieron algún cambio? que hay por acá nuevo, paraíso admin free radio dance, que es eso? a ver dice que radio gratis, paraíso admin free radio, será de verdad? un día esto vamos a entrar paraíso admin free radio, pero eso que es por fuera de Roblox o es por dentro de Roblox? alguien que me diga, bueno bueno, vamos a, uis por allá hay buses parqueados, venga yo nunca había visto esto de estos buses parqueados que hacen allá esos buses? se pueden tomar esos buses? o como es la cosa? esta es la primera vez que veo buses parqueados busquieticos sin que se desaparezcan, pero se podrán usar, o sea si yo me subo a uno, puede usarlo a ver no? no, o sea son, son como, como assets, como o sea que son buses que están ahí, que éticos, como darle un poquito más de vida al portal no? pues porque son buses parqueados, pero oiga, chévere no? no se pueden usar eso si, no se pueden usar este portal está muy bonito, no, no conocía este, este portal, o bueno esta estación, hospitales, nunca he ido ahí donde queda eso? el que es una de Bogotá, o sea hospitales, H, eso no, ni recuerdo, nunca he ido por allá acaso porque se llama hospitales, que hospitales quedan por ahí, ok, bueno vamos a tomar, vamos a manejar hoy algún busecito aunque saben que tengo ganas de manejar un alimentador, pero no se donde se toman este es un biartico, saben que voy a coger uno chiquitico porque con los chiquiticos como que me va mejor, ah miren ahí salió quien es el creador o es mi impresión si, creado por de kawaii DSV3012, creo que vamos a manejar este y un saludo a, de kawaii DSV3012, es un buscas, buscar urbanos plus o 500 y cual vamos a hacer, miren, ah miren estas rutas son interesantes, consejo de Bogotá que va desde hospital, milenio tercera avenida, jiménez calle 19, calle 22, centro de memoria es cortico, es cortico, no sabía que existía esa ruta, es la primera vez y esta que va para portar norte será mejor, uy no, es más larga vámonos por esta a ver si, pues parece corta, pero puede que sea una cosa bien loca ¿no? me molesta, operar, miren, ya llegó torcido el bus porque me tienen que pasar estas cosas a mi, buses torcidos, bueno, bueno, va a arrancar o no miren, miren, no arranca esta vaina, jaja, no arranca, apareció un gusano what? este es el bus más extraño que he visto en mi vida encuentro esto misterioso, muy misterioso oiga bus, miren, el bus culebrea, oiga, señor kawaii, miren su bus, su bus parece una lombriz don kawaii, oiga, no funcionó, se nos bloqueó, se nos bloqueó, parece que no funciona, por que no no le dio la gana, bajémonos de esta mierda pues bajémonos, quieto bus, desaparece, te odio, volver a tomar otro similar tampoco me va a quedar con las ganas de manejarlo mire, aprenda, este si salió decentico jaja, mira ese potencial eso, miren que diferencia bueno, por donde es la ruta me pueden explicar por donde se sale aquí es por donde estén las líneas amarillas o que si ahí dice h entonces debe ser por allá cierto, amigos míos uy, por donde se subió este man, ah, es que se subió por los separadores no esconde si, creo que, solo bus, si esta debe ser nuestra ruta, no Dios mío, por que yo soy tan bruto no se por donde será nuestra ruta es que próxima, próxima como era que uno veía el mapa el de las próximas paradas, este, ah no, este ah si, la primera es h, no después a ah vámonos hacia allá y si no nos devolvamos porque allá es la ruta yo veo que allá dice ah, ah si dice llegando a parada o sea que si voy bien ojo, ojo, vamos lentico oiga, ahí este pendejo, ahora se trabó no tan pegado, no tan pegado 6, 7, 8 como que 6, 7, 9, 8, 7, 6 5, 4, 3 2 ah es que tengo que dar la vuelta tengo que girar tengo que girar pero no, no, no como que he parado a mi tía pues no es que tengo que girar no no, como me hacen eso si yo estaba haciendo bien mi trabajo soy un buen conductor no hice nada malo esta vez conduje bien y ustedes vieron que lo hice solo que ahí me omitió la parada como si yo hubiera hecho quien sabe qué pero ahora sí, esta es la ruta A, ¿cierto? entonces me debo ir por esta, ¿cierto? aquí es una parada no, esta parada no se cuenta claro, es que esta omite varias, varias ay no, mentiras varias paradas, varias paradas 36, 80 y... por acá, por acá, por acá próximas paradas, milenio tercero y avenida Jiménez uy, ahí es venga, venga, venga ojo, ojo que se pasó ojo que se pasó ahí es ahí es no, pendejo no abres las puertas ahí todavía ya las abro ahí sí sí consejo de Bogotá parada realizada oh yeah oh yeah la hice para que vean ya estoy aprendiendo ya estoy aprendiendo ya me estoy volviendo un conductor profesional para que me coloque en un marco como el empleado del mes para que vean ya eso ya lo sé manejar con una mano y una cintura solo toquenme que me pasen un tractor u otra cosa así para yo manejar mejor dicho excelente que hay algo extraño aquí me cuenta como si yo no hubiera pasado por acá y no hubiera hecho la parada si me entienden o sea a pesar de que ya la hice me dice que próxima parada milenio tercero como si no la hubiera hecho no entiendo por qué es muy curioso pero ahí se quedó entonces o sea en pocas palabras no me contó la parada pero a la vez si me la contó porque miren acá dice próximas paradas y quedó como milenio tercero o sea pero ya ya la hice no porque siempre me tienen que pasar cosas malas tuve que volver a empezar ay estos conitos como que no me dejan ay conitos estos conitos no lo dejan a uno como moverse bien bueno la cuestión es que me tocó empezar de nuevo les voy diciendo porque básicamente no me contó la parada eso es ser muy de malas en esta vida vamos a ver si esta vez si funciona y nos agarra la parada tercer milenio vamos a ver y aquí me voy a desviar aquí me voy a desviar porque la parada ahorita como ustedes vieron no me la agarro cuando yo quise darla la vuelta esta vez si la voy a agarrar bien esta vez si la voy a agarrar bien listo si cierro las puertas ahí me sale que milenio tercero ah será eso que ni por lo cual no me pasó eso por no haber cerrado las puertas como que ese fue mi problema no haber cerrado las puertas ay tan tan tontico bueno otra parada vamos a hacerla a ver si la cuenta no no la cuenta no estamos lo suficientemente cerca de la vamos a pasar bien pegaditos no no me la cuenta estoy súper pegado sí lograda a ver si cierro las puertas ahí si me dice que avenida jiménez ahora sí creo que mi error fue no haber cerrado las puertas sí eso fue un error avenida jiménez y calle 19 a ver vamos ahora sí avenida jiménez a ver pero será entonces la estación que queda aquí o la estación del otro lado cual de las dos estaciones de avenida jiménez será la que tengo que que tomar vamos a ver si es esta o es la otra no 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 es esta creo que es la otra no no mentira si es esta 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 próximas paradas avenida jiménez y calle 19 uy me pasé me pasé me pasé bastante ahí ya abrimos las puertas para realizar el cálculo de la ciudad de la calle jiménez la quarta de la calle jiménez la calle de la calle jiménez bueno nadie se subió porque es un lugar por acá perdido cerremos y ahora si calle 19 echemos chanclita porque esta si esta más apartadita Ahora sí, qué belleza. A ver, calle 19, vamos. Uy, uy, vagóncito. Ojo, no se me mueva demasiado porque eso no me gusta. Ay, 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 ¿usted qué le dio? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? ¿Qué se pasó para el otro lado? Creo que ahí estamos cerca, estamos cerca. Esta es la calle 19. ¿Vagón qué? C2, es este. A ver. Otra para realizar, amigos míos. Esto es un gran logro. Y ahora sí, calle 22. ¡Wow! Estoy feliz. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Por fin, Deptatán, mira esto, por fin, estoy manejando un Transmilenio y no me equivocado en ninguna parada. Quiero ver el mapa. Sí, miren, todas, 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 todas las he hecho. Vamos, calle 22, esta es esta calle 22. Pegadito, pegadito, sí. Próximas paradas, calle 22 y centro memoria. Ahí está, ahí está, ahí está. Ojo, 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 ojo. Ahí es. ¿Listo? Otra para realizar, amigos míos míos. Destino, Consejo de Bogotá, calle 22. Nos queda centro memoria y Consejo de Bogotá. ¡Qué rutica tan bonita! Y facilita. A la final resulta siendo facilita. Esperen, 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 el mapa. ¿Centro memoria es por la misma ruta? ¿O por dónde? Esperen, esperen. No, el centro memoria... Tengo que girar. O sea, ahorita tengo que girar. Calle 22 y empiezo a ir hacia abajo. Ok, tengo que ir hacia abajo. Listo, qué bien. Qué bien haber visto este mapa si no yo hubiera seguido derecho. Pero la siguiente calle que haya, tengo que coger hacia abajo. O sea, esta de acá. Entonces, aquí. Giro. Giro, giro, giro. Hacia allá. ¿Sí? Hacia acá, ¿sí? Y se supone que el centro memoria va a quedar por aquí. Sí, es que es así, ¿no? No, me equivoqué. Ay, Dios mío. No, sí, allá había una estacioncita. Esa debe ser centro memoria. Sí, esta es centro memoria. Ya está. Estamos cerca. Llegué, llegué. Cuidado, cuidado. A veces me toca abrir las puertas como para que no se bloquee. Ahí, ahí, ahí es. Ahí es. Miren. Cuéntela. Ah, ¿qué dijeron? ¿Después se perdió? No, miren. Listo. ¿Y sigue? Consejo Bogotá. Última parada, mis dos mías. Oye, y para centro... Consejo Bogotá. ¿Me toca por esta chiquitica? ¿Qué hay por acá? Acá. Ah, no. Este es como un límite del mapa. Ay, no. No se desvíe. No se desvíe, mijo. Bueno, vamos bien. Vamos bien, ¿cierto? Sí. Centro... Consejo Bogotá. Estamos cerquita. Estamos cerca. Por favor, no se vaya a sobrepasar. No se vaya a sobrepasar, amigo mío. Lento. Espacio. Última parada. Consejo de Bogotá. No, ahí se pasó. Ahí se pasó. Se pasó. Ahí era la parada. Se pasó. No se puede hacer. Tiene mucho. Ahí es. Ahí es. Consejo de Bogotá. Lo logramos. Emblema concedido. Filires gané el emblema de tu primer ruta. De Tatán Serrano. Oh. Eso es un gran regalo. Es un gran regalo. Y aquí puedo seleccionar otra ruta que sería volverme, ¿no? Pero, pues, voy a dejar aquí hasta por hoy. Porque fue una ruta exitosa. No quiero dañar esa racha de suerte que tuve hoy. Muchas gracias, amigos, por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y, pues, si alguien sabe, que me puede explicar cómo es que llego o cómo es que tomo un alimentador. O sea, yo, ¿se pueden manejar alimentadores? Yo he visto gente en alimentadores. Yo quisiera saber si se pueden manejar y cómo se manejan. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Música 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 ¡Suscríbete!